Un gusto en hablar con un señorón del cine, se puede decir, que es usted y en este caso quizás es un poco diferente tipo de trabajo porque por lo que vemos su papel es de Javi que hace un poquito de lo que es la cinematografía Yo he trabajado tantos años en cine en 42 años, he hecho tantas cosas pero esta película de verdad quise hacerla porque cuando me han invitado yo la veía una cosa muy distinta una mezcla de tecnología que usan ahora, que lo usamos todos los días como estamos haciendo una entrevista yo en Portugal, ¿dónde está? En Los Ángeles en Los Ángeles, yo estaré ahí la semana que viene pero aquí, en esta película toda una mezcla de tecnología y yo me quedo, increíblemente cuando la leí la primera vez digo, ¿y esto cómo se hace? tenía ganas de hacerlo porque es una forma distinta de trabajar porque yo estoy trabajando estoy filmando como si estuviera hablando por teléfono ella, Storm Ray, está, que hace June está en su ordenador procurando a su madre que desapareció porque se fue a Colombia con su novio que es nuevo y que ella tenta el FBI y tenta la policía y finalmente tenta toda la ayuda posible y no tiene dinero ya porque lo gastó todo que el dinero que la madre le dejó de fiesta con los amigos y con lo poco dinero que tiene consigue a Javier digamos que le dice Javier y Javier le dice pero yo no yo no entiendo nada no soy detective yo hago electricidad, reparaciones ah no, pero tiene que ayudarme en contra de mi madre él que tiene un hijo también Carlos de la misma edad más o menos se siente un poco le da pena le da esta señorita y entonces decide ayudarlo y bueno, y la historia es una historia que mezcla esta tecnología con emociones muy fuertes y es un film de suspenso en que a cada momento sucede algo distinto que tú no te estás esperando tú piensas ah ya, esto que está yendo por aquí de repente algo nuevo sucede también en la película la June a cada momento está descubriendo que la madre no es la madre que pensaba que era al padre no le pasó lo que pasaba que pasó es toda una una entonces que a cada momento tú tienes estás descubriendo cosas nuevas es el tipo de de película que como es de suspenso un thriller con tanta energía y con tanta emoción hay que verla en el cine creo tiene una música fantástica hay que verla en el cine y también por no solo para ayudar el cine que con el COVID mucha gente paró de ir al cine pero porque es un película que no puedes ir al baño se vas al baño ya perdiste la historia es la verdad se vas al baño perdiste la historia porque yo me acuerdo yo la vi yo la vi en mi ordenador porque todavía no había salido me la mandaron para poder verla y muchas veces me confundía mi pantalla del ordenador con el ordenador de la pantalla de la película y decía ¿qué me pasa con el ordenador? tocaba el ordenador ay no yo sé la pantalla entonces por eso tengo que mejor verla en el cine pero yo creo que a la gente le va a gustar mucho esta película porque tiene una idea que no para nunca se pueden aburrir con esta película y no solo eso pero está pensando uno de cómo nuestra vida la gente cualquiera puede tener acceso a ella y da un poco de miedo pero porque vienen también las ventajas de tener acceso a cosas internacionalmente pero da miedo el que también pueden agarrar su información y saber dónde estás dónde estuviste etcétera bueno ahora no nosotros firmamos este hace casi dos años casi pero en el tiempo del COVID pero yo yo he estado en Colombia filmando a la vez en 95 una serie Nostromo en el tiempo que la gente desaparecía yo me acuerdo de un italiano que trabajaba en la película que decidió comprar una moto y dar una vuelta por Colombia en ese tiempo y desapareció la gente desaparecía no es que era una cosa tan rara ahora ¿cómo desaparece? ¿por qué desaparece? esa es la historia que tienen que ver porque ustedes piensan y si uno se pregunta ¿qué le pasó a la serie? pensamos siempre todo lo que lo que no esperamos es el final eso es porque la película funciona y funciona también porque a cada momento como una buena película de thriller una película de suspenso pensamos que el final es otro y no nos esperamos este final definitivamente tuvo un buen twist no, mira yo creo que los chicos que la han escrito que la escribieron y que la dirigen que Nick y Will tienen 20 20 pocos años 27 ahora yo la hicieron y yo ya hacía películas hace 24 25 años y hacía películas y me encantó nunca había yo digo no sé cómo se hace esta película vamos a ver y la realidad es que la película tienes que entender mucho de tecnología para dirigir una película así porque después el montaje de esta película es increíble y funciona yo como actor también tuve una experiencia muy distinta porque yo estoy actuando con una cámara mirando la cámara como si fuera el teléfono y siempre así trabajando entonces es una cosa nueva la primera cosa que tú aprendes como actor de cine es que no mires la cámara aquí es todo el contrario porque la cámara es tu teléfono después se firma de otras formas también pero tiene y no vale la pena es una forma distinta pero funciona a nivel emocional funciona a nivel a nivel de 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 acción funciona a nivel de yo creo que para mí no sé yo la vi el otro día y me emocioné y y y y y nunca sabes ya porque hace dos años y había olvidado cómo terminaba y me quedé hasta el final oye Dios cómo olvidé esto imagínate si yo que la había leído que trabajé en ella me olvidé la gente que la vaya a ver no se va a olvidar claro que sí muchas gracias por ser parte de una película que nos lleva a un aprendizaje también muchas gracias felicidades muchas gracias y adiós adiós a un aprendizaje a un aprendizaje a un aprendizaje Gracias.